Campbell, ¿Durex o Masculán? ¿Qué? Mi mamá va a ver estos videos. Masculán. Natalie, Cata, ¿Rosas rojas o flores de colores? De colores. Están buscando preparar una cita romántica en casa. Uber Eats es la solución para todo lo que necesitan. Le vamos a preguntar a la oficina de No Pasa Nada. ¿Qué prefieren? ¿Esto o lo otro? Edu, Campbell, ¿Chocolates o rompites? Chocolates, obvio. Carol, para San Valentín, ¿Vino tinto o vino blanco? Tinto, tinto. ¿Malbec o vino no arco? Toby, ¿Pedir los ingredientes para cocinar en casa o pedir la comida ya hecha? Pedir la comida ya hecha. ¿Kisses o Kit Kats? Kit Kats. Melanie, ¿Peluche o flores? Peluche. ¿Flor de Lego o flor de crochet? Pero si ustedes no tienen una oficina completa para ayudarlos a elegir, pueden meterse al app Uber Eats y encontrarán diferentes promociones que tienen para San Valentín. Y además, tenemos un código que es NPN San Valentín, donde tienen un descuento de 2,500 colones por la compra de 10,000. Así que compren todo lo que quieran. Ya saben, en la oficina no pasa nada. Está listo. ¿Están ustedes listos? Háganse esa pregunta.